Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, vital aliento de la madre Venus, sefiro blando. Si de mis ansias el amor supiste, tú que las quejas de mi voz llevaste, oye, no temas, ya mi ninfa dile, dile que muero. Filis, un tiempo mi dolor sabía, Filis, un tiempo mi dolor lloraba, quiso me un tiempo, mas ahora temo, temo sus iras, así los dioses con amor paterno, así los cielos con amor benigno, nieguen al tiempo que feliz volares nieve a la tierra. Jamás el peso de la nube parda, cuando amanece en la elevada cumbre, toque tus hombros, ni su mal granizo hier a tus alas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!